Soberón empezó a practicar artes marciales a los 21 años y estudió la licenciatura en Ingeniería Electrónica. Su carrera de actuación comenzó en la empresa Televisa en 1991. En la telenovela Muchachitas, al año siguiente protagonizó Mágica Juventud, al lado de Kate del Castillo. En 1997, obtuvo el papel principal en Mi pequeña traviesa, junto a Michelle Biez. En 1999, Soberón se unió a las filas de TV Azteca y protagonizó las telenovelas Marea Brava, con Annette Mitchell en ese mismo año. Y el amor no es como lo pintan, con Vanessa Acosta en el 2000. Poco después se incorporó al elenco de la telenovela Como en el cine, protagonizada por Lorena Rojas y Mauricio Ocmán. También es conocido por haber protagonizado la obra P.D. Tu gato ha muerto, dirigida por Otto Sirgo. Fue el conductor principal del programa Para Todos, desde el 26 de enero hasta el 18 de septiembre de 2009 que se retiró del mismo y luego en su retorno en 2010. Héctor Soberón se traslada a vivir a Miami donde trabaja como actor de teatro. En 2013, participó en la obra de teatro Cuando haces pop ya no hay stop de la escritora devota Pérez en el Centro Cultural Español de Miami junto a Flavia Escarpa.